Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. En este vídeo vamos a aprender a evolucionar al Slowpoke de Galar en el nuevo Slowbro de Galar. Y es que si el método no es excesivamente complicado, tampoco nos dan ninguna explicación para poder lograrlo. Básicamente, para evolucionarlo necesitamos tener acceso a la isla de la armadura, ya que aquí deberemos recolectar un objeto que aparece en la base de los árboles de la isla, la rama de Galanuez. Es un objeto muy común de encontrar, aunque para evolucionar al Slowpoke a Slowbro se requieren 8 de estas ramas. Una vez obtenido 8 ramas, simplemente debemos dirigirnos a la estación de la isla de la armadura y desde allí cruzar el mar gimnástico hasta llegar a la isla donde aparecen los Rotom, que es la que estáis viendo aquí en pantalla. Una vez lleguemos a esta isla, nos encontraremos con una chica la cual nos hará un brazal Galanuez a cambio de 8 ramas de Galanuez. Este objeto es el necesario para evolucionar a Slowpoke y podemos crearlo tantas veces como queramos mientras tengamos ramas de Galanuez suficientes. Una vez tengamos el brazal Galanuez, se lo damos a Slowpoke y listo. Ya tenemos el Slowbro de Galar, que además aprenderá su movimiento característico Molus Cañón. Espero que os haya servido este pequeño vídeo y por el momento eso es todo. Yo me despido ya y como siempre os digo, like si os gustó este vídeo, suscríos para más, dale a like a los Aipom y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!